Te equivocas, te levantas, un déjà vu una vez más Lo que duele de día, en la noche se cura Si el sol lo disimula, te lo enseña la luna Seguí a jugar, vivir, saltar, bailar de mar Cantar, gritar, sentir, luchar, brillar de mar Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche Lo que pasa en esta noche, queda en esta noche Vas a reír, vas a llorar, vas a estar bien, vas a estar mal No le tengas miedo al miedo, aprende a jugar con fuego Soñé a jugar, vivir, saltar, bailar de mar Cantar, gritar, sentir, luchar, brillar de mar Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche Lo que pasa en esta noche, queda en esta noche Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche Lo que pasa en esta noche, queda en esta noche Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche